Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo realizarse su contratación? ¿Cómo debe realizarse su contratación? ¿Puede existir actuación simultánea, revisor fiscal, principal y suplente? Bueno, de plano, no. Esta última pregunta, porque aquí hay tres, no puede existir actuación simultánea. De hecho, la ambigüedad que podría llegar a existir ya está muy clara y es ¿cuándo se entiende ausencias? Pues cuando es absoluta o permanente es mucho más fácil porque pues se fue, ya no está, nos dejó, ¿listo? Pero ¿cuándo es temporal? Entonces, sobre esto se ha pronunciado ya el Consejo Técnico acá y aquí hago mención a un concepto del Consejo Técnico que es del 97, bastante antiguo. Pero yo no puedo ir firmando como revisor fiscal suplente simplemente porque el revisor fiscal se fue a otra ciudad en un momento. O sea, yo no lo puedo suplir. Hay que programar las actividades de manera tal que si van a haber firmas, pues entonces la firmamos antes, hacemos un trabajo antes o me ausento cuando no tenga que firmarlo o hago la, digamos, la informo sobre cuándo voy a estar ausente y que quede y que conste cuándo va a firmar el revisor fiscal suplente. Eso es muy importante. O sea, no es que no me encontraron porque estaba almorzando, entonces venga firme el revisor fiscal suplente. No, eso no puede suceder de esa forma, ¿listo? Entonces, el revisor fiscal suplente solo puede ejercer el cargo en ausencia temporal, eventual o absoluta. Y aquí me quedo con un error, no lo arreglo. Absoluta, ¿listo? No se puede actuar simultáneamente. ¿Cómo se elige? Igualito como se elige el revisor fiscal principal, se elige el suplente, ¿bien? También había ciertos, este concepto que dejo acá tiene que ver con el tema de las firmas de auditoría. Entonces, cuando se norma, se nombra una firma auditoría, no es potestad básicamente la firma, aunque hay una cantidad de conceptos al respecto, pero no es potestad de la firma y nombrando a este o a este. Tiene que informarlo y lograr la aprobación a través de la compañía cuando hay ese cambio de revisor fiscal suplente. Por una razón, y es porque nosotros actuamos como revisores fiscales, como persona natural en nombre propio, ¿listo? Entonces, ese nombramiento debe ser aprobado a través del estamento que tenga las atribuciones por la asamblea o quien haga sus veces, ¿listo? La contratación ya depende de cada compañía, como haga la del revisor fiscal principal, así hará la del suplente, ¿listo? Pero generalmente es que no tenga un vínculo laboral, de eso ya hemos hablado, porque atenta contra la independencia. Entonces, es importante que ese vínculo laboral, pues, no exista. Gracias. 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 Gracias.